...un tema propio, un cover y una breve reseña sobre su composición. Ok, bueno, somos la banda Despertar, la canción se llama Un sueño del Lirio, es una canción propia, la cual, bueno, habla del maltrato a la mujer y de cómo son secuestradas mayormente ahora, ¿no? Que ahora comúnmente, ¿no? Es los cilindros y todo el rollo. Bueno, somos de la Universidad de Lima, de la Universidad de Ricardo Palma, y del Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, y del Colegio Innova School. ¿Cómo se llama el tema, disculpa? Sueño del Lirio. Sueño del Lirio, listo. Adelante. ¿Cómo se llama el tema, disculpa? ¿Cómo se llama el tema, disculpa? No, no. Dice. Gracias por ver el video. 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 Gracias.